Vamos a iniciar con el rezo de las tres Aves Marías, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal, por la sabiduría que te concedió el Hijo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal, por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, por tu inmaculada concepción, purifica mi cuerpo y santifica mi alma. Amén.